famosa conductora teme por su salud después de entrevistar al potrillo como bien sabemos hace poco se dio a conocer que alejandro fernández dio positivo al mal que aqueja al mundo durante los ensayos de un programa de premios por lo que una famosa conductora quien está embarazada decidió entrevistarlo con motivo de su participación en dicho programa lo que nunca imaginó la conductora llamada stephanie es que el intérprete diera a conocer que padecía este mal lo que causó gran preocupación en ella así que decidió quedarse en casa esperando no dar positivo ante ello empezó a recibir mensajes de preocupación de sus seguidores quien inmediatamente le mandaron mensajes llenos de buena vibra y amor esperando que su salud se encuentre muy bien y sobre todo la de su bebé eso sí por el momento aclaró que se siente muy bien sin ningún síntoma y espera así seguir con el paso de los días recordemos que se ha dicho que las mujeres embarazadas tienen más posibilidades de que esta enfermedad se complique y que tengan que requerir cuidados intensivos por lo que sin duda es entendible que esta famosa conductora tenga miedo a este virus sobre todo por su salud y por la de su bebé pero también está bien si lo lo ya no ya 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 Gracias por ver el video.